La subinspectora Eva Galeas me acompaña esta mañana, ella me va a comentar acerca de detenciones que se han dado en las últimas horas, subinspectora, dos personas detenidas, buen día. Así es, buenos días, muchísimas gracias a su teleaudiencia y gracias por la oportunidad. Y en efecto la Policía Nacional en conjunto con agentes policiales de la Dirección Policial de Investigaciones, capturó las últimas horas a dos supuestos gatilleros de la Mara MS-13, alias El Pato y alias El Negro, quienes fueron detenidos por los delitos de tráfico de drogas y por portar armas y municiones de uso permitido. Esta detención fue realizada en la aldea Las Minas del municipio del Progreso, departamento de Lloro. A estos sujetos además se les menciona, se les está investigando por implicaciones en actos criminales, especialmente relacionados con homicidios, hechos ocurridos siempre en la zona noroccidental, pero serán las investigaciones competentes las que nos van a arrojar. Si en efecto estos sujetos se han dedicado a cometer este otro acto ilícito. ¿Hace cuánto se le venía siguiendo la pista a estas dos personas? Pues los agentes de la DPI, como le reitero, llevaron un proceso de investigación exhaustivo, aparentemente se ha requerido unos días la investigación. Lo importante aquí es que gracias a la pronta acción de la Policía Nacional, ya se dio con la captura de estos dos individuos. Bien, muchas gracias. La subinspectora Eva Galeas, por parte de la Policía Nacional, hablándonos más acerca de la detención de estos dos individuos que hace varios meses se le venía dando con la pista y pues afortunadamente ya han sido detenidos y han sido puestos ante las autoridades competentes. Compañeros, en mi informe a esta hora del día, retornamos a estudios. Compañeros, en mi informe a esta hora del día, retornamos a estudios.